¿Qué es el Banco Central? Para los meses de enero y febrero y haciendo un comparativo de los resultados que se han obtenido a inicios de este año 2021, vemos que se mantiene una tendencia negativa en lo que es todo el sector económico del país, todo el sector productivo. En enero lo cerramos, según los datos del IMAE, en un menos 6.3% y ahora en febrero hemos cerrado con menos 4.7%. Hay una leve mejora, pero aún así seguimos en el lado negativo, seguimos en la parte baja o roja de la barra del índice del IMAE. Entonces, debemos tratar de trabajar junto con el gobierno para ir apostando a que lo antes posible ya estemos en números positivos y que la economía comience a mostrar síntomas de recuperación en plenitud. A pesar de que por parte del gobierno, licenciado, lo que más se ha mencionado es con respecto al tema de la reactivación económica. ¿Esto no ha tenido resultados positivos aún? Bueno, creemos de que las medidas que ha adoptado el gobierno, algunas han sido, digamos, lo que querían lograr hoy de un choque en la parte económica, bajando el tasa de interés para la agroindustria, los créditos al 5%, de igual forma en la vivienda, que son dos rubros que generan empleos masivos y de forma rápida, y creemos que sí viene dando resultados. De hecho, nosotros hemos observado en el sector construcción, que es donde les puedo hablar con mayor detalle a nosotros, una mejoría increíble de enero a febrero, porque si bien en enero cerramos en el IMAE en menos 17%, ahora en febrero cerramos a menos 8%. Entonces estamos viendo una diferencia positiva, una mejoría, mejor dicho, de 9%. Entonces nosotros esperaríamos de que ya para el IMAE, de lo que es este mes de abril de 2021 o mayo de 2021, ya estemos en números positivos, si Dios lo permite. Aunque se ha mencionado, licenciado, por parte de economistas, que ante la situación también de la no llegada de la vacuna o de vacunar a la población, estos índices también pudiesen presentar bajas aún en los próximos meses. Sin duda alguna, Ariel, yo creo que el tema de la vacuna sigue siendo prioridad para todo el país. No podemos contar o nosotros creer que vamos a lograr una recuperación económica total si no tenemos las vacunas. Realmente la vacuna viene siendo la plenangular de la recuperación económica y por ende debemos de unir esfuerzos para lograrlo. La empresa privada, actualmente las autoridades del COEP andan en Estados Unidos, están visitando las autoridades de este país, están visitando los líderes o los ejecutivos de las farmacéuticas de Estados Unidos también para ver a qué acuerdos se llegan. Entonces seguimos en búsqueda de esa vacuna. El gobierno esperemos que logre realmente culminar ese proceso de negociación que tenía con la Federación Rusa para la adquisición de la vacuna Sputnik V. Y así, unidos esfuerzos, por un lado el gobierno, por otro lado la empresa privada también, podemos lograr la vacunación para el segundo semestre de este año. Yo creo que esa sería la apuesta, eso sería tener los pies sobre la tierra. No creo que para el primer semestre logremos tener vacunado a un cemento importante de la población. Entonces hay que seguir apuntando a eso porque, como les decía, mientras no tengamos el proceso de vacunación completado o por lo menos en marcha, no podemos hablar de una recuperación económica a plenitud. ¿Y en este caso, bueno, al menos los que sufrirían más serían aquellas personas que tienen sus pequeñas empresas? Bueno, hay que apoyar a los pequeños, eso sin duda alguna. Digamos, los pequeños no hay que dejarlos por fuera. Siempre en este proceso de compra de vacunación por la empresa privada. Incluso el Seguro Social ampliarlo a que no solo las personas que están afiliadas puedan adoptar la vacuna, porque también eso sería una limitante. Sabemos que hay mucho comercio informal en el país que de repente no cumple con esos requisitos de estar afiliado al Seguro Social. Y por ende hay que ampliar. O sea, aquí nadie se debe quedar por fuera porque si nos vacunamos todos, entonces podemos salir adelante y podemos hablar, como les decía, de una recuperación económica total que tanto lo deseamos. Miramos que hay rubros o sectores que han sufrido más, el sector turismo, el sector transporte, que necesitan de una vez por todas dinamizar la economía y que volvamos a la antigua normalidad para que sus actividades puedan volver a estar a tope como antes.